Hola, ¿cómo están vecinos? Me llamo Paula Spinelli, soy profesora de Educación Física y estamos acá desde Deportes, de la Municipalidad de San Isidro, para acompañarnos en la cuarentena. Sí, vamos a hacer una clase de acondicionamiento físico, de trabajar la fuerza y la flexibilidad, con algunos ejercicios de coordinación. En esta primera parte vamos a hacer tres ejercicios para entrada en calor. Sí, el Twist Touch, separamos ahí, busco, busco y agregamos sentadilla. Cada una de esas, acá es una, haces 10, 20, abrazamos rodilla arriba, cambio, bien amplio, los brazos y arriba, 20. Bien, cuando terminamos vamos a hacer talón a la cola y un movimiento bien amplio de brazos. De esos, 30. Lo repetís tres veces. Sí, vamos a trabajar zona media ahora. Vamos a hacer tres ejercicios de 50 repeticiones tres veces. Los tres ejercicios son variantes de escalador. Apoyamos en plancha alta, las palmas, los dedos hacia adelante, alineados el hombro, el codo y la muñeca. Y firme ahí el ombligo, bien en las rodillas, entre los brazos. 50. Cuando terminamos, es igual al lateral. 50. Y el último, lento. Al lateral. Lento. 50. De estos tres ejercicios, haces tres vueltas. Vamos a hacer sentadillas, bien apoyada la planta del pie, bajo despacio y subo. Todo 20. Cuando terminamos las sentadillas, vamos a hacer estocadas, vamos a hacer estocadas hacia atrás. La pierna que trabaja es la de adelante, no te confundas. 20 repeticiones. 10 con cada pierna. Al terminar, vamos a trabajar brazos, nuestras amigas las flexiones. También 20. Si cuesta, ya sabes que puedes apoyar las rodillas o flexionar menos. Muy bien. Y este ejercicio trabaja hombros y también los tríceps. Tené cuidado, volvemos a la plancha. Me mantengo bien firme ahí. Empujo hacia adelante y vuelvo. 20 repeticiones. Ahí tenés tu serie de trabajo principal. Lo haces tres vueltas cada vez una. Lo haces tres vueltas. Lo haces tres vueltas. Gracias.